Hola a usted, ¿qué tal todo el viaje? ¿Qué tal todo el viaje? El viaje estuvo excelente, desde que el avión aterrizó en el aeropuerto del Cairo, que nos estabas esperando, nos ayudaste con la pizza, con las maletas, nos trajiste al hotel con tu comer, nos instalamos, al otro día salimos con Zahid a hacer las visitas, realmente las aplicaciones estuvieron muy buenas, aprendimos mucho, muchas vivencias, posteriormente nos fuimos al UPSOR, el guía muy atento, muy cordial, y nos acompañó en todo momento, quienes estuvimos en el barco y todos los templos que visitamos, fue una explicación muy rica. Muy buenas también, muy buenas personas. Realmente estamos muy contentos con la empresa, ya hoy a la mañana se convierte a Aza, lo que me corresponde, recomendarla, lo voy a hacer porque son puntuales, responsables, y es lo que uno espera cuando llega a un país, que no conoce, si no sentimos un viaje con acá. Está bien ustedes, espero que tengamos un viaje a Roma, ¿ok? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.